Mi gente linda, nos fuimos con Chimbala con la canción Goza, una canción nueva que acaba de salir ahora mismo. Chimbala, un artista de República Dominicana, un artista que canta música tropical fusionado con el dembow de República Dominicana. Así que recuerden regalarme un like y recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa por copyright. Vamos allá, mi gente linda. Tenía mucho tiempo que no salía. Ok. Porque por el trabajo yo no podía. Bien, Chimbala. Nos fuimos. Bien, Chimbala. Por eso es que Chimbala se diferencia mucho de muchos artistas de República Dominicana. Porque la música que él hace es diferente, señores. Es una música que la pueden escuchar los niños y todo eso. Muy alegre. A fuego, Chimbala. Déjeme gozar que mañana no voy a trabajar. Definitivamente esta canción se pega sí o sí porque tiene una letra de gozadera. Déjeme gozar que mañana no voy a trabajar. Duro, Chimbala. Señores, para el que no sepa, Chimbala pegó una canción llamada Loco que la hizo con Zion y Lennox y la hizo con Justin Killer, si no me equivoco. Muy buena esa canción. El ritmo de lo tropical con el dembow es una buena fusión y yo creo que muchos artistas de República Dominicana deberían copiar eso, señores. Un trabajo es malo, lo malo es tener que trabajar. Mi familia que no haga poco de carencia, no le voy a dejar. Qué bien. Mi jefe me dijo que si llego tarde que me iba a botar. Mi jefe me dijo que si llego tarde que me iba a botar. Oye, esa letra está bien jocosa. Déjame en los comentarios si a ti te gusta que yo haga reacciones de República Dominicana, de lo de dembow, de rochi, del alfa, de todo tu artista de República Dominicana. Déjamelo ahí en los comentarios para yo saberlo. Bálvaro, mi papá trabajó mucho por eso nací cansado. Se pasó, chimbala. Esta canción es para los vagos, para los que no trabajan. Yo creo que yo me incluyo, señores. Yo me incluyo. O estoy trabajando ahorita. Yo creo que sí. Señores, esta canción está muy chula. De verdad que sí. Muy duro, chimbala. Muy duro. Me gustaría que los artistas de República Dominicana se unan más, señores. Si se unieran y saliera un remix con chimbala y no sé. Secreto. Secreto y el alfa. El alfa y fulano. Pero no lo hacen, señores. No lo hacen. Porque por el sábado yo no podía. Ahora me bailo a la calle mía. Hoy yo voy a catar lo de la Algecía. Muy duro. Muy duro. Me gusta que hicieron el video en la playa. Una playa, me imagino, de República Dominicana. Obviamente. Así que... Tenía mucho tiempo que no salía. Porque por el sábado yo no podía. Bien. Muy duro, señores. Chimbala. Muy duro. Yo espero que los artistas de República Dominicana no le bajen a la música. Y sean mundiales, señores. Que es lo importante. No nada más el alfa. No nada más Chimbala. Sino muchísimos artistas más. Está bien ese coro. Muy duro, señores. Déjame en los comentarios si la canción te gusta. Si la canción no es o cosa. Si la canción es movida. Digan la realidad, señor. Si la canción es buena. Chimbala de este lado. Mi Juan produciendo. El productor de oro. Baby, sí. Muy duro, señores. Chimbala con su canción nueva, Goza. De nuevo lo hizo Chimbala. Una canción que está para meterse mundial. Y una canción que lo pueden escuchar la abuelita, los abuelitos, los niños. Una canción muy sana, señores. Lo está haciendo bien, Chimbala. Copien eso, señores. Varios artistas de República Dominicana. Copien eso, que lo están haciendo bien. A mí me gusta el rap. Me gusta el hip hop. Me gusta todos los géneros. Pero ustedes saben que la música es portable. La música como esta, comercial. ¿Saben lo que les digo? Ya tu chape. Recuerden regalarme un like y estamos super activos.